Para tener una curva controlada de contagios en la entidad, este miércoles el gobierno del estado anunciará un programa de regreso paulatino y regionalizado a las actividades productivas. También se presentará el semáforo COVID. Que será llevado a cabo a partir de la tercera semana del mes de junio. Y con eso habremos decreado condiciones de control por tres semanas. La que estamos viviendo, última semana de mayo, dos semanas de junio, y colaboremos todos para que tengamos una curva controlada. El mandatario señaló que el decreto del pasado 22 de mayo no prohíbe a las empresas del sector de la construcción automotriz retomar actividades, pero sí establece que no hay condiciones para hacerlo en este momento. En este sentido reconoció la responsabilidad social de quienes dirigen estos sectores para evitar que continúen los contagios. Y yo lo que emití es un decreto es donde solo establecí que no hay condiciones en Puebla para el regreso de la industria automotriz y de la industria de la construcción. Eso es lo que dije, ¿eh? Si lo leyeron o no lo leyeron. ¿Sí? Eso es lo que dije. No establecí sanciones, ni prohibí, pero yo reconozco en la Volkswagen, en la Audi, una enorme responsabilidad social en su comportamiento. Ante las intenciones de algunos empresarios para regresar a las actividades el próximo lunes, el gobernador dijo que es momento de ver qué papel está jugando cada uno de los actores sociales en Puebla en el marco de esta pandemia. Esta es una gran prueba para todos, no solo para el gobierno. Nos estamos viendo de qué estamos hechos. Estamos dejando prueba quiénes somos. Indicó que el programa Hoy no Circula cumple con su objetivo y subrayó que la zona metropolitana se ubica en una fase roja. De ahí la importancia de acatar las recomendaciones sanitarias. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para CED Puebla Noticias, Miriam Espinosa. Osvaldo Aguilar, para CED Puebla Noticias.